muy buenas a todos amigos bienvenidos como siempre a su canal jaque y bueno aquí siempre estamos haciendo algo siempre estamos reparando algo y en esta ocasión estamos montando este vídeo estamos haciendo este vídeo que es una pequeña una posible reparación es una posible reparación a una camioneta for ojo de gato creo que es esta camioneta la que llaman ojo de gato creo que es la una pico del año 92 si no me equivoco bien el problema que presenta esta camioneta es que tiene una vibración está tienen una vibración tenemos la sospecha de el que de la vibración está dentro o acá en el piñón de ataque donde termina el caldán y se une con lo que es la transmisión así ahora bien el caldán de esta camioneta ya fue chequeado y está balanceado y ya se chequearon las crucetas los jockeys todo está funcionando bien tenemos la sospecha de que el problema está acá en el piñón de ataque y bueno este vídeo es porque de repente algunos de ustedes tienen este mismo problema y lo pueden solucionar como lo vamos a solucionar nosotros que vamos a hacer y te vamos a quitar en cuatro pernos cuatro tornillos que son de alto grado también apretado son tipo de estrella fíjense me enfoca un poquito ahora bien para quitar estos tornillos por lo general se necesitan herramientas de por dos pues de dado de estrella un riach y dado estrella pero también también existe la posibilidad de quitarlo con llave de este tipo de estrellas se incrusta y por medio de una palanca se logran aflojar los tornillos estos tornillos también apretado entonces vale decir que a la hora de aflojarlo hay que poner una cuña en las ruedas si no tienen freno humano activado si no tiene freno humano bueno tienen que acuñar la rueda tanto por delante como por detrás para poder aflojar cada uno de estos perros bien ahora sí vamos con la parte de que vamos a quitarlo vamos a bajar lo que sería la cruceta vamos a bajar este acople y vamos a revisar porque seguramente creemos que el problema está la parte interna una tuerca que se está aflojando y hace que esta pieza haga un poco de movimiento y meta ese movimiento al resto de la estructura de la camioneta bien ahora sí vamos a bajar lo que sería la la parte interna los tortillos bien ah 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 Gracias por ver el video. Ok, fíjense, ya aquí hemos sacado los 4 tornillos, los 4 pernos. Pon esto por acá, ahora sí vamos a desmontar el caldán y vamos a necesitar un destornillador para hacerle palanca. Ok, esta tuerca seguramente se aflojó y está haciendo que esto tenga... Pero aquí está claramente que esto está flojo, no se ve mucho ahí, pero sí está flojo. Voy a utilizar un dado 27 milímetros, que queda perfecto en esta tuerca. Y vamos a probar, fíjense... Como giro la tuerca. Muy bien amigos, ya esto está apretado. Ya esto le dimos alrededor de casi una vuelta, creo yo, ya quedó bastante ajustado. Con un dado de 27 milímetros, ya quedó fijo, porque esto estaba bastante flojo, esto se movía hacia los lados. Entonces esto mete vibraciones caldán. Tiene un poquito de bote de valvulina, es una estopera que está detrás de esta pieza. Si por lo menos quieren cambiar la estopera que está acá adentro, simplemente afloja esta tuerca con un martillo. Sacan esto, le dan dando golpecitos hacia afuera por los lados. Saca y aquí alrededor hay una estopera. Esa estopera la sacan con un destornillador de palano. Los palaqueas con destornillador. La sacan, van y compran la estopera y la vuelven a poner en su lugar con un taquito de madera. Ponen un taquito de madera y le dan un golpecito con un taquito de madera. Y nuevamente vuelven a poner el piñón de ataque o este acoplador. Nuevamente lo vuelven a poner ahí y vuelven a apretar la tuerca. Bien, ya esto lo que toca es armarlo. Bueno, no voy a cambiar la estopera porque mi amigo no quiere cambiarla ahorita. Me dice que no tiene el dinero, no tiene el tiempo, no sé qué es lo que pasa. Pero en otro momento seguramente la vamos a cambiar. Tiene un poquito de bote, ¿no? Fíjense como tiene la mancha. Pero de momento pues no se va a hacer esa reparación. Ahorita lo que toca ya es nuevamente armarlo y probar la camioneta. Pero estoy casi seguro que el problema era allí porque ya se habían chequeado lo que eran las crucetas, los yokis, se chequeó el caldán que estuviera balanceado y todo está bien. Pero no tomaron de cuenta esto. Y a veces, ya en otras ocasiones, me ha pasado esto. Que he conseguido vibraciones al momento que están rodando los vehículos por la parte baja, ¿no? Y ha pasado en varias ocasiones que esta tuerca está floja y mete esa vibración porque empieza la pieza a moverse, a bailarse a los lados. Ahora sí, vamos a armarla, ¿sí? ¡Gracias! 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 Ok, bueno, ya le doy una buena torqueada. Con una palanca es que se hace esto mejor. Y recuerden, trancar la rueda con una piedra así porque no la había puesto y el carro se me estaba rodando. Otra cosa muy importante, esto hay que hacerlo en plano señores, esto no se hace en bajadita ni en subidita. Ok, otra recomendación que le voy a dar antes de hacer esto, es que si alguna vez van a bajar el cardán, recuerden hacer marcas, o sea, de las piezas donde iban, si van a desacoplar el cardán, digamos que ya lo voy a mostrar en donde. Por ejemplo, por ejemplo, si van a desacoplar el cardán en un punto, ok, por ejemplo, si van a desacoplar esta parte de acá, de acá la van a desacoplar, es bueno que hagan una marca aquí con un lápiz, con una raya, con una cereta, con un metal, alguna marca acá y otra marca acá, que a la hora que vayan a ensamblar todo esto, todo quede en el lugar exactamente como estaba. Porque si esto no queda en la forma como estaba, esto mete vibración, porque de esa forma se van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Entonces, voy a dejar este video hasta acá, espero que les haya gustado, que les sea útil rastreando, este fue rastreando una vibración que hay en el carro, ya me toca es probarlo, a ver si este era el problema, bien. Pero esto le queda a ustedes como experiencia. Entonces, nos estamos viendo para la próxima, bye bye, y hasta luego amigos, chao. Chau.